A continuación le ofrecemos algunos consejos para utilizar el deshumidificador de aire LE60 de boiler. Coloque el deshumidificador de aire sobre una superficie estable y resistente dejando un espacio libre de 30 centímetros en todos los lados. La entrada y la salida del aire del ventilador no deben estar bloqueadas. Para encender el aparato, pulse la tecla de encendido y apagado. La tapa oscilante se abre. El aparato deshumidifica ahora de manera continua a una velocidad del ventilador más alta. Para activar la deshumidificación automática con humedad ambiental objetivo, pulse la tecla Mode hasta que el LED Value se ilumine. Con la tecla Set podrá ajustar el valor objetivo deseado. La deshumidificación se detiene cuando se alcanza el valor objetivo. Para ajustar la velocidad del ventilador, pulse la tecla de velocidad del ventilador y elija entre 1 y 2. La función Timer le permite definir si el deshumidificador de aire se apagará automáticamente después de 1, 2, 4 u 8 horas. Cuando la función Swing está activada, se abre y se cierra alternativamente una tapa situada en la parte superior del deshumidificador, con lo que se distribuye mejor el aire. Mediante la función de ionizador, las partículas más pequeñas se acumulan en el colector del ionizador o caen al suelo, donde se pueden aspirar. Cuando el sensor de temperatura del deshumidificador de aire registra una temperatura inferior a un grado negativo, la deshumidificación se activa durante 30 minutos y el LED Frost comienza a iluminarse. La ventilación se activa durante aproximadamente 10 minutos para descongelar el deshumidificador de aire. El deshumidificador de aire se detiene cuando el depósito de agua está lleno. El LED se ilumina en rojo y se oyen 10 pititos cortos. Para vaciar el depósito, el aparato debe estar apagado. Extraiga el depósito tirando de él hacia atrás con cuidado. Retire la tapa y vacíe el agua. Como alternativa al depósito de agua, puede conducir el agua extraída directamente a un desaguadero a través del tubo flexible para agua condensada suministrada. Limpie periódicamente el deshumidificador de aire. Siga también las instrucciones de uso y de seguridad. Esperamos que disfrute del deshumidificador de aire LE60 de Boiler. Cuídese.